Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Centroamérica en el mapa mundi. ¿Conoces las siete capitales de los países que forman Centroamérica? Capital de Panamá. Ciudad de Panamá. Capital de Costa Rica. San José. Capital de Honduras. Tegucigalpa. Tegucigalpa. Capital de El Salvador. San Salvador. Capital de Nicaragua. Managua. Capital de Guatemala. Ciudad de Guatemala. Ciudad de Guatemala. Capital de Belice. Belmopan. Belmopan. Gracias por ver el video.